¿Qué es la ciencia y biología? Tenemos que decir que la biología es una ciencia, que proviene de las palabras vida, bios y estudio, que es logos, acuñado por la marca. La ciencia de la biología estudia a los seres vivos, por lo tanto es la ciencia de la vida, que incluye todo el estudio hacia la estructura, formas que se adoptan los organismos, las funciones, la relación con el medio y la evolución. En cada uno de ellos ustedes podrán encontrar los respectivos ejemplos. Todo lo que se constituía el espacio exterior, agua que estaba en su mayoría en vapor alrededor de la atmósfera y acompañado de los rayos solares que emanaban hidrógeno, helio y polvo solar. Todo este conjunto en la actualidad se comprende dentro de lo que llamamos biosfera. Todo esto en interrelación con el medio nos ha generado a través de la historia evolutiva moléculas orgánicas, que están constituyendo principalmente lo que tenemos en las células eucariotas y procariotas, que constituyen prácticamente todos los organismos vivos. Dentro de los eucariotas y procariotas podemos mencionar como un ejemplo los mamíferos en eucariotas. En procariotas todo lo que son bacterias a diversos niveles. Todo esto es característico porque ellos pueden heredar su material genético y puede transcribirse hacia nuevos organismos que evolutivamente van a generar nueva progenia. Todo lo que está relacionado a los componentes químicos de la célula que integran tanto eucariotas como procariotas, tenemos principalmente todo lo que son micropartículas, en este caso los iones como son sodio, calcio, potasio, cloro, yodo, hierro, magnesio y muchos más. Son constituyentes principales de los organismos celulares. El agua también es un componente sumamente importante que está catalogado como partículas, tanto los iones como el agua, como moléculas inorgánicas, que también son componentes primordiales de las células. Pero tenemos otras moléculas y macromoléculas que son de suma importancia también para la interrelación. Las moléculas orgánicas que comprenden principalmente monosacáridos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos. Y en macromoléculas con mayor tamaño tenemos los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Tanto las moléculas orgánicas como las macromoléculas son los principales aspectos funcionales que posee la célula. Todos estos componentes químicos, como por ejemplo los monosacáridos, los polisacáridos, son los precursores de materia y energía para que la célula pueda desarrollar sus niveles funcionales. Los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, son en cambio los principales componentes para la herencia y así evolucionar. Los ácidos grasos y lípidos son los componentes de almacenamiento energéticos que tiene también la célula. Eso es todo principalmente en cuanto a ciencia y biología y son los principales puntos que ustedes deben de conocer para esta materia. Muchas gracias. Hasta pronto.